No sé si lo habrán notado, con esto nos despedimos, muchas gracias, muchas gracias Galpón B, vamos, vamos hermanos Aquí le cuento, paisano, lo que se siente en Santiago, mi voz está quebrantando, tan solo de recordarlo Ruido de cuero sin parche, nota menor, es sangrante, es un latir, un misterio que va quemando en el aire Serenateando en mi pago, achala y qué lindos trago, achadito con los changos, se me hace que estoy soñando Pongo en chala conmigo, sediento y diabrado, a mí me gusta la faga, no sé si lo habrán notado Gente que se va asomando, mi guitarra yo cantando, patio de tierra, verano, la pucha me estoy marchando Linda chinita bailando, qué pasa, me están gustando, será por el vino tinto, qué fácil me he enamorado Ensegueciendo mis ojos, el sol que se está asomando Si la la puerta amanece y el toque no ha terminado Como un boero y chalaco vivo, sediento y diabrado, a mí me gusta la faga, no sé si lo habrán notado Muchas gracias Muchas gracias